Bueno, Dante, ¿se acordaron de ganar? Se tenía que ganar y se ganó. Buenas noches, que todos sí, creo que venimos de tres tropezones fuertes, creo que la cuestión es que nosotros no estamos defendiendo bien, ya es cuestión que hablamos mucho con los técnicos, con los jugadores, y bueno, creo que el triunfo va a ser un alivio para el próximo recibiente. Oye, el primer cuarto comenzó muy bajo, y después en el segundo entró en un partido de unión, y ustedes hicieron las cosas bien, lo dejaron en ocho puntos. ¿Cuál fue la clave para sacar el partido adelante hoy? La defensa, creo que nosotros estamos acostumbrados a defender a un equipo con 60 puntos, y creo que no lo estábamos logrando, y bueno, venimos entrenando mucho, haciendo mucho sacrificio para llegar a lo mejor contra Chioca. ¿Se puede revertir la situación teniendo en cuenta que Chioca no siempre tiene que ser protagonista? Sí, sí, obvio, creo que sí, es cuestión de nosotros, poner la cabeza en nosotros, y adelante, porque Chioca no siempre estuvo entre los primeros siempre. Bueno, esto es largo, ¿la cabeza puesta en la segunda parte ya, o partido a partido? Partido a partido, ahora lo queda Chioca, que se va al directo, y bueno, después a preparar para el siguiente. Bueno, ¿a quién querés dedicarle el triunfo? A mi familia siempre, que me apoya, a mis amigos, y a toda la gente del club que está haciendo muchos sacrificios por nosotros. Bueno, gracias Dante por tu tiempo. Muchísimas gracias.